Hola, buenas tardes. Bueno, voy a grabar un poco, pero estoy peor que ayer con mi gripe, así que voy a grabar poco. Escogí un tema porque estuve leyendo, luego pongo el enlace aquí abajo, estuve leyendo sobre la moda antigua de la era victoriana de la crinolina. Eran esas faldas enormes. ¿Y qué pasa? Que resulta que ese tipo de moda, aparte de que a verlo a nosotros no puede parecer incómodo, bonito sí, pero muy incómodo, pero además ese tipo de vestido femenino causaba accidentes y había muerte. Por ejemplo, aquí dice que el mismo Oscar Wilde perdió dos hermanas abrazadas a causa de sus enormes faldas porque el fuego de la chimenea la alcanzó. Estas tragedias se veían, pero la moda seguía y seguía e incluso era una moda que abarcaba cualquier clase social. La llevaban las mujeres pobres como la rica. Bueno, me puse a pensar en qué cosa, en qué dicta esa moda, qué hace que muchas personas sigan la moda. Y en este caso se habla de la moda femenina porque al final del artículo hubo algo que me hizo pensar. Normalmente a nosotras, a la persona de mi generación, se nos ha dicho que de alguna manera la mujer antiguamente se veía como obligada a ciertas cosas, a cierta costumbre. Pero, y que además la limitaban, limitaban el movimiento y esto y lo otro. Pero en realidad lo que dice el artículo es que como no había manera, no obstante los accidentes de tráfico, incluso mucho, después si quieren lean bien el artículo que voy a poner en la info. Pero, no obstante, todos esos problemas y tragedias, ¿qué pasa? Que la moda seguía siendo muy apreciada, incluso de un país a otro se la copiaba. ¿Y qué pasa? Parecía que, yo ahí creo que, yo creo que pasar esto, esta costumbre, así como por, como ha sido, como se nos ha sido explicado, de una forma así muy fácil, como, como cosas casi obligatorias, o en que la mujer, o de las que la mujer era víctima, es un poco exagerado, porque no, de esa forma no te pones a ver, a analizar los sentimientos del ser humano, y qué pasa, porque la gente adquiere a ciertas cosas. Si hay un sentido, de alguna manera, de sacrificio por la apariencia o por el, la manera de socializar que tenemos, quizá que tenga algo que ver también con nuestro, nuestra manera de ser en grupo, que es diferente de la manera de ser individualista. Hay muchas cosas, hay muchas cosas que se pudieran averiguar de varios, de varios ángulos. Pero, cierto es que al final el artículo dice que, para acabar con esta moda, se empezó a moverse la iglesia diciendo que era anticristiano llevar este tipo de ropa. Y yo pensé, pero vamos a ver, si siempre se dice que la iglesia cristiana es una asociación machista que pone a la mujer en una posición subordinada, y efectivamente, sí, el cura es hombre y todo esto es verdad. Pero en este caso se movieron para salvarla de este accidente, porque parecía que sola no lo hacía, ¿no? No lo hacía. ¿Y qué pasa? Claro, habrá habido algunas que no querían ir así, vestidas, pero como siempre pasa, porque esto pasa también hoy, cuando tú eres minoría, cuando tú eres sola o casi a decir algo, los temas te hacen la vida imposible. Y esto sucede muchísimo con la mujer y con la apariencia. Por ejemplo, yo converso con otras mujeres que tienen idea diferente de cómo verse. Por ejemplo, si no quiere hacer dieta o no quiere pintarte el pelo o cosas así, tu vida se vuelve complicada, porque las mujeres a tu alrededor te acosan con su idea de cómo tú tendrías que ser. y hasta el punto que te hace sentir mal de una forma que al final dice, bueno, para no atraer tanto la atención en la calle, haré lo que se usa. No siempre uno cede, pero sí hay veces que, por ejemplo, quiere conseguir trabajo o algo y dice, bueno, ok, me voy a pintar el pelo aunque no quería, ¿no? Lo quería llevar gris porque así es en mi edad. Y no sé, de esto yo hablo y veo que a casi todas nos pasa lo mismo, que son las mujeres que nos critican. Y muy fuerte. Por ejemplo, si tú haces algo que no es la moda del momento, te dicen que no te quieres a ti misma. Y es muy fuerte. Porque no tiene nada que ver la autoestima con esto. Más bien yo, por ejemplo, para quererme a mí misma, puedo decidir escuchar música todo el día. O, no sé, leerme una obra de algo. No tiene por qué quererme a mí misma pintándome el pelo o cosas por el estilo. Pero funciona así. Se ve así y te sientes acosado por tu vecina. Por lo que yo pienso que muchas veces somos causa de nuestro propio mal. No estoy para nada de acuerdo con esta manera de ver al género femenino como víctima. Porque realmente muchas de las cosas que son incómodas en nuestra vida, no se puede decir que lo haga una misma consigo misma siempre, pero sí es el otro. Sí son las vecinas, son las mujeres que te juzgan, que te critican, o que con buena, con una actitud que ellas creen buena, pero te quieren cambiar. Y, ¿qué pasa? Aquí, a cierto punto, la iglesia logró que se acabara esta moda peligrosísima diciendo que era anticristiano. Y ahí venimos a lo que decía yo en los otros videos, que estaba leyendo que efectivamente la mujer fue la que mayormente sostuvo la iglesia y la más devota. Y entonces, en este caso, le fue. Yo digo casi útil, no útil. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Que cuando las cosas se obtienen de esta forma, o por obligación, por ley, o por intimidación, o por miedo, al fin, la gente cambia solamente exteriormente. Por esto yo no estoy de acuerdo con toda la campaña política sobre que ponemos ley por esto, ley por aquello. Porque realmente no creo que así se dé un cambio. Así se da un cambio superficial. O sea, la gente que antes seguía una moda cree de tener que seguir una otra o una imposición. Pero adentro no ha cambiado, porque no surgió de adentro el cambio. Así que adentro no ha cambiado. Y esto se refleja en otras cosas. Y esto se refleja en otras cosas. Por ejemplo, ahora estamos en 2015 y yo veo en la palabra más buscada en internet y me doy cuenta que todas las primeras de todos los países casi son sobre cirugía. Cirugía para rejuvenecer o para los pechos. Todo esto que es la imagen, siempre estamos hablando de cosas bastante peligrositas. Porque en fin, hay que pasar por el quirófano y por encima hay que endeudarse porque a lo mejor son costosas, no tienen una, tampoco van a durar toda la vida. Y ya estas cosas son bastante, o sea, yo supongo que uno después de 15 años tenga que volver a hacerla, la operación. No sé de esto mucho, pero la había leído un poco así. Pero realmente no entiendo. No veo que haya cambiado mucho, no veo que haya cambiado mucho. Tenemos la idea de que la mujer evolucionó, pero en muchas cosas hemos solamente cambiado de moda. Y también una cosa que decía yo en una viñeta que hice una vez, era esto que quizás era mejor antes en el sentido que antes era el vestido, ahora es la piel lo que estamos cambiando. Y es muy fuerte esto, más logramos que la sociedad se abriera hacia la aceptación del cuerpo humano en el sentido de ver más piel, porque cubrir menos. Y como nosotros, pero adentro, éramos inseguro y frágiles y todo esto, hemos empezado a cambiarnos de piel. Ahora tenemos que vernos de cierta forma por fuerza porque si no podemos salir de casa o ir a la playa o salir de casa, ¿cierto? Se está volviendo una locura. No es, ya no es tener que llevar el vestido todo planchadito y qué sé, ya es ir a hacer cirugía. Terrible. Yo lo veo. Luego, si otra gente lo ve, bien, no sé qué decir. No, yo digo, yo lo veo mal. Pero sobre todo veo mal que haya una, luego, por parte de la gente que así se dice culta, por parte de la cultura, haya una visión totalmente diferente de esto, falsa, falsa, porque realmente esto no es algo que pasó estrictamente porque nos obligaron. Es algo que tendríamos más bien que ver, supongo que cada persona, yo ahora estoy hablando de una moda de mujer y por esto, de vestimenta de mujer y por esto digo mujer, pero el hombre a lo mejor se hacía convencer a ir a la guerra. Aquí no, todos somos víctimas de algún plan. Pero hay que ver por qué seguimos este plan, por qué sacrificamos nuestra vida de esa manera. Y no sé, porque ahí sí, por ejemplo, la tragedia en la familia de Oscar Wilde fue que una de las dos chicas estaba bailando un vals de sus hermanas Emily y se quemó la falda y encendió, pero la hermana intentó ayudarla y resulta que le pasó lo mismo porque el fuego alcanzó también la falda de la hermana. O sea que murieron dos por un vals. Y esto es absurdo, o sea, si uno piensa en las consecuencias de las cosas, cuando, claro, no le habrá pasado a todas, pero aquí habla de accidentes de tráfico, o sea, era una manera difícil porque te atropellaban agarrando la falda, luego te atropellaban. O sea, una serie de cosas de accidentes que se podían evitar. Y ahora pasa, ha pasado en todo el mundo con productos de belleza que han hecho, que luego se ha descubierto que hacían daño a la gente. He visto fotos terribles de unas cosas que pasan en África. Que por lo contrario, porque también hay que ver que a veces la moda son el exacto contrario. Por ejemplo, nosotras queremos ser más flacas. En este caso, las mujeres de este país de África, que no me acuerdo exactamente, ellas querían tener más volumen en vez que menos. Pero resulta que ahí le vendieron un producto que en cierta cantidad hacía daño y se vieron una mujer amputada que le tuvieron que, porque luego le hizo daño, no sé qué, la circulación y tuvieron que operarla corriendo. Y esto, estas cosas uno dice, pero con todo lo que tenemos que hacer en la vida, de bonito o con todo el problema otro más importante que tenemos que resolver, porque nos metemos en estas cosas. Bueno, no sé, yo no estoy aquí para juzgar. Incluso a mí me gustaría que alguien estudiara un poquito más sobre este espíritu de sacrificio que tiene el ser humano. Porque, por ejemplo, muchas cosas que a nosotros nos pasan en toda esta ONG, que no la soporto, no pasan como tribales y que según como nos las pintan son en contra de la mujer, como las mutilaciones que hacen en alguna etnia también en África. O sea, yo siempre me he dicho, pero no, a ver, yo no estoy seguro que esto, esto me están diciendo que la mujer lo hace para, para que luego alguien se case con ella. Esto no tiene sentido, por una parte, porque también el hombre, pero son así. Yo esto lo sé, porque yo estoy en una familia mixta y he visto que, por ejemplo, con el tema de la circuncisión, cuando yo dije que mi hijo no lo iban a hacer, algunos amigos me han dicho, pero ten en cuenta que luego nos contra la esposa, al menos en nuestro continente. Yo esto lo he visto que funciona al revés exactamente, ¿no? Un problema de género. ¿Qué sucede? Que nosotros somos, el ser humano es un individuo, pero también tiene un comportamiento en la sociedad que es muy fuerte, un comportamiento de grupo. Y esto habría que estudiarlo mejor antes de dar etiqueta a la cosa, como que ese machismo, el otro, el otro. Porque realmente lo que son es que a veces nosotros sacrificamos nuestra propia salud o algo. Porque pensamos que en el grupo no nos van a aceptar. Y otras veces, como por ejemplo, en todos los rituales de iniciación a la adolescencia, la adolescencia no existía, pero digamos el pasaje de niña a mujer o de niño a hombre, de toda la etnia, por diferente que sean, en el mundo siempre han sido con algo de dolor. Por ejemplo, los maoris se hacían tatuajes en todo el cuerpo con técnicas que eran muy fuertes, la técnica de ahora y además incluso el riesgo, porque ahí había sangre, o sea, se podía con una persona infectar, se podía, supongo que se podía morir. Pero hacían trabajos de días y para ellos era algo así como, tenía que ver con su dignidad, porque mostraba ser fuerte. Y lo mismo le pasaba a la mujer, pero en casi toda la etnia ha sido menor el sufrimiento que se requería a la mujer. Mientras, en los rituales, en comparación de rituales, digo, mientras en algunos casos, pero pocos, pocos en comparación con los demás, no pocos por ser de número, sí había un ritual que era muy fuerte para la mujer. Y yo creo que esto, que se habla mucho de las mutilaciones femeninas, tiene que ver con esto. Probablemente este es uno de los rituales fuertes. ¿Por qué? Porque la mujer se sentía fuerte. Porque no en toda parte, no en toda la etnia, esto es una opinión mía, no es una opinión mía. A mí, yo lo leí como lo podéis leer todos vosotros, pero no me ha convencido la versión oficial. Para mí esto es algo que la mujer de alguna manera hacía, porque lo hacían grupos de mujeres, ahí un hombre no entraba para nada, no podían. Y lo hacían para demostrar su fuerza al grupo, quizás a las otras mujeres también. Por eso se decía, no tiene que gritar, ahí se dicen estas cosas. Pero nosotros, aunque estamos en, ya nosotros, las personas que viven en una urbanización industrializada, ya nosotros nos hemos alejado por completo del dolor, de la muerte, de todo lo que, todo lo asunto incómodo. Y ya no somos así, por esto no tendríamos que juzgar, porque nosotros ya somos personas que no, que se asustarían por mucho menos. Entonces, no podemos entenderlo así viendo una foto. Yo pienso que nosotros, de alguna forma, pero hemos mantenido, aunque no enfrentamos el dolor porque hay anestesia, pero nosotros hemos mantenido algo así como este darle dignidad al dolor. Porque yo me doy cuenta que es así. Un poco como, por ejemplo, cuando se dice que... Yo me he empeñado mucho en mi blog en que dejemos de decir que dar a luz duele. Porque, por ejemplo, yo he parido tres hijos y veo que, por ejemplo, el tercero nació sin dolor. Y esto fue un parto sin dolor. Y esto a mí me hizo pensar. Me hizo pensar porque pensé, pues, a ver, entonces, si esto es posible, ¿por qué no tendría que ser la normalidad y ser anormal parir con dolor? Pero, ¿qué pasa? Que ahora se puede hablar de esto. Pero ya hace 15 años no se hablaba de esto. Fuimos unas cuantas personas que decidimos darle más... Darle más voz a esta teoría. Que probablemente el parto normal es el que es sin dolor. Bien. ¿Qué pasa? Pero esto todavía se utiliza a veces para darle quizás un valor a una mujer superior al del hombre. Cuando se ve en esta viñeta en que se ve que el hombre pobrecito apenas tiene una gripe, se asusta, que ya yo digo que no... Yo no conozco mucha gente así, pero bueno, si... Si comparten esa viñeta, ¿será que sus esposos son así? Yo no... O sus padres, o no sé. Yo no he conocido mucha gente así. ¿Será esto también tiene algo que ver con las etnias? ¿Ok? Porque yo no... Yo no veo lo mismo, no veo que pasa lo mismo a quien ha tenido novios europeos con las que han tenido novios latinoamericanos o africanos. Son personas muy diferentes. Y entonces, ¿qué pasa? Que también ahí hay un neurocentrismo en la información muy fuerte. Todas esas son factores que tienen algo que merecerían un estudio aparte. Cada uno. El sentido de sacrificio, la dignidad que le damos al soportar el dolor, el... Que decía antes, el comportamiento en grupo. Y el... Y esto de las etnias, de las diferentes culturas según como se ve en una cosa. Bien, yo pienso que todo eso merecería un estudio y no pasar a las cosas porque ahora, por ejemplo, ¿Por qué quise hablar de esto? Quise hablar de esto porque lo que he visto en ese artículo me hizo pensar, pero mira, como yo lo había recibido, como a mí se me había contado el cuento sobre la moda femenina, que era así algo de... Que las pobres tenían que ir así. Y ahora, luego esto y resulta que incluso se tuvo que movilizar... Se tuvo que... Decirle que era... Que... Utilizar su fe, decirle que era anticristiano, ponerse esos vestidos para ver si se les salvaba la vida. Está claro que ellas querían esos vestidos a pesar del peligro. Y algo de esto, Con anestesia y todo, Aunque estamos nosotros metiéndonos en esto de la cirugía y esto, Algo del desafío lo tiene. Porque un poco uno dice, Bueno, no me importa lo que tenga... Por lo que tenga que pasar, Voy a lucir. Y es algo que todavía el ser humano tiene. Por esto, Quizá no sea útil Hacer que las cosas cambien. ¿Será que si hay una esperanza de cambio es desde el interior de la persona, La conciencia de la persona cuando ellas cambian sus deseos, su manera de ser, Y se valoren para algo diferente, que no es ni la estética, ni el sufrimiento. Se devalora la alegría, por ejemplo, o se devalora la felicidad, o se devalora la inteligencia, no por fuerza como se nos ve. Ahora que hablo de cómo se nos ve, se estarán preguntando todo que dónde estoy, porque parece un monasterio, ¿verdad? Con esa ventanita, pero no, en mi casa, es así. En una construcción así, pero una casa normal, un apartamento. Además, con la gripe y que me he puesto un gorro, parece, de verdad, algo extraño, ¿no? Bueno, no importa, no importa. Lo importante es lo que tenía que decir y que he compartido con vosotros, porque, como digo, Intento seguir la promesa que me hice a mí misma de seguir, de tener continuidad, continuidad en mi canal de YouTube. Así que, bueno, vamos a ver mañana de qué hablamos y aquí, que tengan buena noche y gracias por escuchar. Chao.